¿Qué tal amigos de YouTube? Se acaban de dar a conocer los nuevos colores oficiales para PlayStation 5 y los controles. Hay varios que están llamativos, pero lo más llamativo es el precio. Ahorita van a ver lo que es también la fecha de salida y más. No se olviden de dejarme su like, activar la campanita y suscribirse. Y vamos a comenzar. Bueno, la fecha de salida es enero 2022, pero irán llegando progresivamente según la región. Obviamente, seguramente llegarán primero a lo que es Estados Unidos y México y luego al resto de Latinoamérica. Además de que en Europa también, pues como ya están para preorden, seguramente van a llegar justamente en enero 2022. Los colores para las carcasas son morado, negro, rojo, azul y pues nada más esos. Pero abre la puerta para que lleguen ediciones especiales de los juegos que vayan saliendo. Sobre todo, por ejemplo, Horizon, Gran Turismo, God of War, etc. En lo particular no me llaman tanto la atención esos colores, a excepción de lo que es el color negro. Y lo que sería el color posiblemente rosa, que se ha de ver bastante raro, estilo Spider-Man. Más allá de eso, yo esperaría que pronto lleguen pues más y más a lo largo de este año. En el caso de los nuevos colores para los controles, estos son morado, rosa y azul. Nada más son esos colores, no son tantos como en el caso de las carcasas. Y van a sumarse a lo que son los colores pues rojo y color negro que ya estaban en existencia. Precios, aquí viene lo interesante, precios, ay, ay, ay. El caso de las carcasas tienen un costo de 54 dólares a preventa. Así que para saber si le van a subir más cuando haya más stock. 54 dólares pues está bastante elevado creo yo. En el caso de los controles pues no han dicho un precio oficial. Pero debe ser el mismo que los colores de colores que ya habían salido. Es decir, alrededor de entre 80 y 90 dólares. ¿Qué opinan ustedes de estos precios? Yo creo que las carcasas debieron haber salido un poco costo menor. Pero bueno, pues ya ni modo. Para quien lo quiera comprar y personalizar de manera oficial su Play 5. Pues ya está la opción porque Sony pues por fin nos está escuchando. Y por fin veremos pues más y mejores diseños oficiales con calidad oficial, etc. En fin, yo soy Gamerentista. Nos vemos en el siguiente video. Bye.